Cada vez que yo me voy, llevo a un lado de mi piel Tus fotografías para verlas cada vez Que tu ausencia me devora entero el corazón Y yo no tengo remedio más que amarte Y en la distancia te puedo ver Cuando tus fotos me siento a ver Y en las estrellas tus ojos ve Cuando tus fotos me siento a ver Cada vez que te busco te vas Y cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir que tu solo en mis fotos estás Cada vez que te busco te vas Y cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir que tu solo en mis fotos estás Cuando hay un abismo desnudo que se pone entre los dos Yo me valgo del recuerdo casi turno de tu voz Y de nuevo siento enfermo este corazón Que no le queda remedio más que amarte Y en la distancia te puedo ver Cuando tus fotos me siento a ver Y en las estrellas tus ojos ve Cuando tus fotos me siento a ver Te puedo ver Te puedo ver Te puedo ver Te puedo ver Cada vez que te busco te vas Y cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir que tu solo en mis fotos estás Cada vez que te busco te vas Y cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir que tu solo en mis fotos estás Cada vez que te busco te vas Cada vez que te busco te vas Y cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir que tu solo en mis fotos estás Cada vez que te busco te vas Y cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir que tu solo en mis fotos estás Cada vez que te busco te vas Y cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir que tu solo en mis fotos estás Cada vez que te busco te vas y cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás Y cada vez que me levanto y veo que a mi lado estás Me siento renovado y me siento aniquilado Aniquilado si no estás Tú controlas toda mi verdad y todo lo que está de más Tus ojos me llevan lentamente al sol y tu boca me habla del amor y el corazón Tu piel tiene el color de un rojo atardecer Y es por ti que late mi corazón Y es por ti que brillan mis ojos hoy Y es por ti que he vuelto a hablar de amor Y es por ti que calma mi dolor Y cada vez que yo te busco y no te puedo aún hallar Me siento un vagabundo perdido por el mundo Desordenado si no estás Como muevas tú mi felicidad y todo lo que está de más Tus ojos me llevan lentamente al sol y tu boca me habla del amor y el corazón Tu piel tiene el color de un rojo atardecer Y es por ti que late mi corazón Y es por ti que he vuelto a hablar de amor Y es por ti que brillan mis ojos hoy Y es por ti que calma mi dolor Cada vez que me levanto Y veo que calma mi corazón Y veo que a mi lado estás Me siento renovado Tus ojos me llevan lentamente al sol y tu boca me habla del amor y el corazón Tu piel tiene el color de un rojo atardecer Y es por ti que late mi corazón Y es por ti que late mi corazón Y es por ti que he vuelto a hablar de amor Y es por ti que brillan mis ojos hoy Y es por ti que calma mi dolor Y es por ti Y es por ti Y es por ti Gracias por ver el video 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 A Dios le pido Gracias por ver el video 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 Cada vez que yo me voy Llevo a un lado de mi piel Tus fotografías Para verlas cada vez Que tu ausencia me devora entero el corazón Y yo no tengo remedio más que amarte Y en la distancia te puedo ver Cuando tus fotos me siento a ver Y en las estrellas tus ojos ver Cuando tus fotos me siento a ver Cada vez que te busco te vas Y cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir Es por eso que debo decir que tu solo en mis fotos estás Cuando hay un abismo desnudo que se pone entre los dos Yo me valgo del recuerdo Yo me valgo del recuerdo Casi turno de tu voz Y de nuevo siento enfermo este corazón Que no le queda remedio más que amarte Y en la distancia te puedo ver Cuando tus fotos me siento a ver Y en las estrellas tus ojos ver Cuando tus fotos me siento a ver Te puedo ver Cada vez que te busco te vas Y cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir que tu solo en mis fotos estás Cada vez que te busco te vas Y cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir que tu solo en mis fotos estás Cada vez que te busco te vas Y cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir que tu solo en mis fotos estás Cada vez que te busco te vas Cada vez que te busco te vas Y cada vez que te llamo no estás Es por eso que no estás Es por eso que debo decir que tu solo en mis fotos estás Y cada vez que te llamo no estás Y cada vez que me levanto Y veo que a mi lado estás Me siento renovado Me siento renovado Y me siento aniquilado Aniquilado si no estás Tú controlas toda mi verdad Y todo lo que está de más Tus ojos me llevan Tus ojos me llevan lentamente al sol Y tu boca me habla del amor y el corazón Tu piel tiene el color De un rojo atardecer Y es por ti Que late mi corazón Y es por ti Y es por ti Que brillan mis ojos hoy Y es por ti Que he vuelto a hablar de amor Y es por ti Que calma mi dolor Y es por ti Y cada vez que yo te busco No te puedo Y no te puedo aún allá Me siento vagabundo Perdido por el mundo Desordenado si no estás Como muevas tú mi felicidad Y todo lo que está de más Tus ojos me llevan lentamente al sol Y tu boca me habla del amor Y el corazón Tu piel tiene el color De un rojo atardecer Y es por ti Que late mi corazón Y es por ti Que he vuelto a hablar de amor Y es por ti Y es por ti Que brillan mis ojos hoy Y es por ti Que calma mi dolor Cada vez que me levanto Y veo Y veo que a mi lado estás Me siento renovado Me siento renovado Tus ojos me llevan lentamente al sol Y tu boca me habla del amor Y el corazón Tu piel Tu piel tiene el color De un rojo atardecer Y es por ti Y es por ti Que late mi corazón Y es por ti Y es por ti Que he vuelto a hablar de amor Y es por ti Que brillan mis ojos hoy Y es por ti Y es por ti Que calma mi dolor Y es por ti Y es por ti Y es por ti Y es por ti ¿Quién te dijo esa mentira? Que eras fácil de olvidar No hagas caso a tus amigos Solo son testigos de la otra mitad Dos besos son demasiado Y un beso no bastará Y aunque adviertan al soldado Si está enamorado En guerra morirá Ya no tienes que cuidarme Porque yo Siempre he sabido que tus besos matan Que tus promesas riman con dolor Que eres experta En robarle latidos a mi corazón Y tú Nunca juraste que saldría ileso Ya no te atrevas a pedir perdón Yo te confieso que no me arrepiento Y aunque estoy sufriendo Podría estar peor Oh, 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 oh Sabiendo que tus besos matan Moriré de amor Oh, 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 oh Sabiendo que tus besos matan Moriré de amor Oh, 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 oh Sabiendo que tus besos matan Sabiendo que tus besos matan Para mí nunca fue un juego Oh, 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 oh Para ti fue un beso en más Y si hoy vuelves a mi vida No es que estés perdida No es casualidad Ya no tienes que cuidarme Porque yo Porque yo Siempre he sabido que tus besos matan Que tus promesas riman con dolor Que eres experta En robarle latidos a mi corazón Y tú Nunca juraste que saldría ileso Ya no te atrevas a pedir perdón Oh, 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 oh Yo te confieso que no me arrepiento Y aunque estoy sufriendo Podría estar peor Oh, 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 oh Sabiendo que tus besos matan Moriré de amor Oh, 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 oh Sabiendo que tus besos matan Moriré de amor Oh, 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 oh Sabiendo que tus besos matan Ganaré la guerra para conquistarte No quiero admitir que te vas, que te vas Ganaré la guerra para conquistarte No quiero admitir que te vas, que te vas Yo perdí batallas por nunca aceptar que Tú eras fácil de olvidar Porque yo Siempre he sabido que tus besos matan Que tus promesas riman con dolor Que eres experta en robarle latidos a mi corazón Y tú Nunca juraste que saldría ileso Oh, oh, oh Ya no te atrevas a pedir perdón Oh, oh, oh Yo te confieso que no me arrepiento Y aunque estoy sufriendo Podría estar peor Oh, 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 oh Sabiendo que tus besos matan Moriré de amor Oh, 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 oh Sabiendo que tus besos matan Moriré de amor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Sabiendo que tus besos matan Moriré de amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Que mis ojos se despierten Con la luz de tu mirada Yo A Dios le pido A Dios le pido Que mi madre no se muera Y que mi padre me recuerde A Dios le pido Que te quedes a mi lado Y que más nunca te me vayas Mi vida A Dios le pido Que mi alma no descanse Cuando de amarte se trate mi cielo A Dios le pido Por los días que me quedan Por los días que me quedan Y las noches que aún no llegan yo A Dios le pido Por los hijos de mis hijos Y los hijos de tus hijos A Dios le pido Que mi pueblo no derrame tanta sangre Y se levante mi gente A Dios le pido Que mi alma no descanse Cuando de amarte se trate mi cielo A Dios le pido Un segundo más de vida para darte Y mi corazón entero entregarte Un segundo más de vida para darte Y a tu lado para siempre yo quedarme Un segundo más de vida yo A Dios le pido Que si me muero sea de amor Y si me enamoro sea de vos Y que de tu voz sea este corazón Todos los días A Dios le pido Que si me muero sea de amor Y si me enamoro sea de vos Y que de tu voz sea este corazón Todos los días A Dios le pido A Dios le pido Que mis ojos se despierten Con la luz de tu mirada yo A Dios le pido Que mi madre no se muera Y que mi padre me recuerde A Dios le pido Que te quedes a mi lado Y que más nunca te me vaya mi vida A Dios le pido Que mi alma no descanse Cuando de amarte se trate mi cielo A Dios le pido Un segundo más de vida Un segundo más de vida para darte Y mi corazón entero entregarte Un segundo más de vida para darte Y a tu lado para siempre yo quedarme Un segundo más de vida yo A Dios le pido Que si me muero sea de amor Y si me enamoro sea de vos Y que de tu voz sea este corazón Todos los días A Dios le pido Que si me muero sea de amor Y si me enamoro sea de vos Y que de tu voz sea este corazón Todos los días A Dios le pido Que si me muero sea de amor Y si me enamoro sea de vos Y que de tu voz sea este corazón Todos los días Todos los días A Dios le pido Que si me muero sea de amor Y si me enamoro sea de vos Y que de tu voz sea este corazón Todos los días Yo A Dios le pido Madre Adiós destino Saí Son Adiós 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 C ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 Souscríbete al canal